No hemos todavía terminado este proceso que se inició hace 12 años de meternos en el tema de la capacitación a distancia en el marco de esta alianza España-FAO. Tenemos aproximadamente ya 14.000 gestores de políticas públicas que han pasado por nuestros cursos desde la época de Fodepala hasta este momento, con más de 195 cursos, que de alguna forma le han dado un prestigio regional y un reconocimiento internacional a todo este proceso que empezó con Fodepala y ahora continúa con el núcleo de capacitación de políticas públicas. El núcleo, por allá hay un folleto que si queréis más información pues ahí está, pero es una unidad de la oficina regional de la FAO apoyada por un proyecto, que es el proyecto de apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, apoyado y financiado por la cooperación española. El principal aporte o valor agregado de este núcleo de capacitación en políticas públicas es intentar de alguna forma capitalizar todo el conocimiento que se está generando en los proyectos y en las acciones de la FAO para entregar soluciones innovadoras en el área de capacitación, considerando siempre las necesidades y los requerimientos de los países, que es a quien damos principalmente servicio. Toda esta experiencia de 12 años, de alguna forma creo que hay que resaltarlo, ha permitido una serie de elementos que forman parte de la sostenibilidad y de la solidez del núcleo. Por un lado un modelo educativo propio que ha sido premiado internacionalmente y que de alguna forma está centrado en el participante, en la construcción de procesos de aprendizaje y enseñanza colaborativos y muy basado principalmente en el intercambio de experiencias, porque cuando trabajábamos en políticas públicas el intercambio de experiencias entre diferentes países o entre personas que participaban en diferentes procesos es un elemento clave en todo este proceso. También es un modelo, otra de las riquezas de este núcleo es que ha ido construyendo un modelo de gestión más o menos sostenible, es decir, ya no tenemos los recursos de Fodepal, hemos aprendido a trabajar con muy poquitos recursos y prestando principalmente servicios a otros proyectos que son los que financian las actividades de capacitación. Esto yo creo que también es un elemento innovador en una organización con la FAO que no estaba preparado para esto, pero con muchos problemas hemos ido consiguiendo construirlo durante los últimos siete años. Otro elemento importante es el equipo, la red de expertos, profesores, técnicos, administrativos que constituyen el núcleo, ese es otro capital importante y que de alguna forma da mucha sostenibilidad al núcleo y en este marco también es importante las alianzas que hemos ido construyendo a lo largo de todo este proceso con convenios, con instituciones, con otras universidades. Ahora acabamos de firmar un acuerdo con una red de universidades que se llama UDUAL, de más de 200 universidades en la región para desarrollar actividades de capacitación. Es decir, hay muchos elementos que le dan sostenibilidad a este núcleo. Todo ello principalmente para enfrentar retos que están relacionados en el acceso a nuevas competencias y habilidades relacionadas con el análisis, la planificación, diseño, implementación de políticas públicas en el ámbito que trabajamos en la FAO, que tiene que ver principalmente con la seguridad alimentaria y aspectos también del desarrollo rural. También la generación de espacios de aprendizaje permanente que superen las barreras temporales y de espacio. Esa es una de las variables importantes de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la formación y que fomenten la cooperación entre los países. Y aquí estamos pasando de gobiernos que estaban en la sociedad de la información, algunos no tanto, pero algunos estaban en esa sociedad de la información, y tenemos que pasar a gobiernos que están en estos ámbitos en la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. Y eso supone importantes retos para los gobiernos donde las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser un verdadero apoyo a estos procesos, sin desmerecer los sistemas tradicionales de capacitación y formación que se han desarrollado en la región. ¿Por qué? Porque el carácter innovador de todos estos tipos de políticas y procesos, tanto en sus contenidos, en los mismos procesos, en las instituciones nuevas que surgen, los diferentes contextos territoriales y sociales que enfrentan, las presiones de nuevos enfoques, la participación de nuevos actores, hace que las políticas a veces ya no... Las soluciones que damos ayer a lo mejor ya no son tan buenas hoy y en el futuro vamos a estar ajustando permanentemente esas políticas frente a todo este nuevo ámbito innovador en el cual nos desarrollamos. Los gobiernos ahora necesitan mayor calidad, mayor valor, servicio, innovación, monitoreo, velocidad y un adecuado proceso de rendición de cuentas a sus sociedades y enfrentar estos retos complejos como la seguridad alimentaria. Estos factores se van a ir tornando cada vez más críticos en el futuro para los gobiernos. Y aquí las TIC y los procesos de e-learning cada vez pueden tener, en estos procesos de formación y construcción de capacidades, pueden tener un papel más importante. Para terminar, para que no me pongan ninguna tarjeta, voy a rematar con algunos seis puntos que yo creo que quería poner también sobre la mesa a modo de provocación una vez más. Espero que sea una buena provocación y también de reflexión de lo que han sido estos 12 años de trabajo en el tema del e-learning y en la construcción de capacidades en este marco de la Alianza España-FAO, que de alguna forma yo creo que deberían de tenerse en cuenta en los procesos de formación. Y muchos de esos ya los habéis comentado desde los centros de formación, con lo cual yo creo que también vamos a ir coincidiendo en cosas. Uno de los primeros retos es la necesidad de una mayor cooperación entre los países, un intercambio mayor de conocimiento, un intercambio más rápido, aplicado, basado en acciones prácticas de la política, de la praxis de la política. Y esto plantea principalmente dos retos al tema de los procesos de formación. Primero, generar espacios permanentes de cooperación y gestión de conocimiento entre los países. Aquí la cooperación sur-sur tiene cada vez más importancia, porque hay países que ya tienen competencias, capacidades, han desarrollado innovaciones que deben de ser compartidas de alguna forma. Y esto tiene implicancia en el desarrollo del proceso de formación, desde los objetivos, los aspectos pedagógicos, los contenidos, la selección de los tutores, la participación de aliados, instituciones nacionales, instituciones internacionales, etc. Y luego también la necesidad de generar conocimientos y competencias cada vez más específicas. Los países necesitan soluciones concretas para el desarrollo de sus políticas. Y eso también es un reto importante. Ya no se necesita grandes… a veces la conceptualización es importante, pero se necesita cosas a veces muy aplicadas y muy concretas. En este caso, las TIC pueden ser también otro elemento importante que puede ayudar a la generación de aprendizaje permanente, superando estas barreras temporales y de espacio. Un segundo punto es que las actividades y proyectos de cooperación son una fuente importante de conocimiento. Y ahí estamos perdiendo mucho conocimiento. En los proyectos que desarrollamos, en las actividades que desarrollamos, ya sea porque no hay procesos de sistematización o porque de alguna forma no se articula procesos formativos, esos procesos, al final desaparecen. Y yo creo que ahí hay muchas posibilidades de desarrollar procesos formativos y importantes. Esto era verdad, ¿no? Entonces, ahí también hay un gran valor en ese conocimiento que tienen los proyectos que de alguna forma hemos visto que esta forma de trabajar con los proyectos directamente para construir procesos formativos en donde ellos nos han apoyado con los recursos y nosotros nos hemos dado el servicio, han servido para construir conocimiento. Bueno, difundirlo y de alguna forma apoyar un proceso que estábamos llevando a cabo. Otro aspecto importante de los procesos formativos en este ámbito de las políticas de seguridad alimentaria es el tema de la flexibilidad. Flexibilidad de la modalidad de formación que permita adaptarse a las necesidades, a los tipos de contenidos que necesitamos, a las características del público objetivo, las características de las contrapartes que estén involucradas y, por supuesto, también los costos que pueden asumir esas contrapartes. Y en ese contexto también las TIC son un elemento importante que nos ayuda a dar flexibilidad a nuestros procesos formativos. En el ámbito de las políticas públicas, otro elemento importante que comentaba mi colega, es que en el ámbito de las políticas públicas los procesos de formación están vinculados a procesos de cooperación técnica. Y así es donde sacamos mayor provecho de estos procesos de formación, cuando están vinculados a procesos de cooperación técnica. Generalmente suele haber un curso, luego hay una labor de asistencia técnica, de coaching. Tengo muchos ejemplos que podría dar, pero si no se articulan a procesos de asistencia técnica, el impacto, desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia, va a ser menor. También otro aspecto que se ha comentado aquí, la necesidad de generar capacidades locales. Y por eso, cuando desarrollamos procesos formativos, la ampliación de las alianzas con participación de universidades locales o la participación de actores locales es un elemento clave para que esos procesos continúen y para que también esa forma de conceptualizar el problema, esas herramientas, se posicionen dentro de las instituciones locales que van a difundirlas posteriormente. Así, nosotros hemos estado trabajando con esta red de universidades sudual, pero también estamos trabajando con el Observatorio de Derecho de Alimentación para América Latina y el Caribe, que es un conjunto de 21 universidades que están intentando posicionar el tema del enfoque del derecho de la alimentación dentro de sus universidades. Y luego tendría el último reto. ¿Cómo voy con las pancartas? El último reto tiene que ver con un aspecto para mí que no es el último, sino que es principal. Es cómo toda esta capacidad que se ha construido con un esfuerzo de la cooperación española puede ser utilizado por la propia cooperación española o otras cooperaciones. En esto hemos abierto un primer camino que es el MOU, que yo creo que vamos a aprender a ver cómo podemos fortalecernos, pero hay muchas más posibilidades. Ustedes tienen a su disposición toda la cooperación técnica española y cualquier otro tipo de cooperación, una herramienta que ha sido probada, que tiene calidad y que puede ayudarles mucho en sus trabajos de asistencia técnica o de cooperación técnica con los proyectos. Con unas calidades, con unos costos que están en el marco de la cooperación. También, por supuesto, ya hemos lanzado la convocatoria de cursos ahora. Está abierto ahí un convenio especial para los funcionarios de la cooperación española en el marco del MOU. Entonces, también les invito a entrar en la página del núcleo para ver si hay algún curso que está interesado. Pero también podemos articular alianzas concretas para desarrollar procesos formativos en sus labores de cooperación técnica. Y reitero, este instrumento se construyó con el esfuerzo de la cooperación española. Hay una coordinadora española del núcleo, que es Margarita Nieto, que desgraciadamente no nos pudo acompañar. Iba a venir aquí a hablar mejor que yo del tema del núcleo. Está a vuestra disposición y, bueno, ese sería mi último comentario. Muchas gracias.